La distancia Eres mi amor, lo supe ese día que nos vimos, cuando el primer beso nos dimos, solo miraba a tus ojos, estar contigo es asombroso Eres mi amor, no resisto estar sin ti, encontré la razón de vivir, tú eres la sangre en ti Y ahora que estamos juntos nada nos separará, será como un río que corre hacia el mar, como las estrellas que no paran de brillar Así nuestro amor brillará, tengo suerte que el destino te trajo a mí, soy el más feliz porque estés junto aquí Mi corazón le grita al universo todo lo que siento yo, te amo, te amo, solo a ti mi amor, porque tú Eres mi amor, lo supe ese día que nos vimos, cuando el primer beso nos dimos, solo miraba a tus ojos Estar contigo es asombroso, eres mi amor, no resisto estar sin ti Encontré la razón de vivir, tú eres la sangre en mí Los detalles se enamoran cada día, así sea aún como estás de linda, el amor hay que cultivarlo, con un romántico te amo en la mañana No dejo que esa llama se apague, siempre la cuidaré, siempre la cuidaré, y al mundo gritaré Sé que yo te amo, te amo, solo a ti mi amor, solo a ti mi amor, solo a ti mi amor, tu nombre es mi alma yo te agravé Sé que la distancia no nos separará, y el miedo ningún efecto hará, nuestro amor es más grande que la tierra y el mar Y siempre te amaré por la eternidad, mi cariño junto a ti lo tendrás, este amor no lo mueve aún ni la gravedad Eres mi amor, yo supe ese día que nos vimos, cuando el primer beso nos dimos, solo miraba a tus ojos, estar contigo es asombroso Eres mi amor, no resisto estar sin ti, encontré la razón de vivir, tú eres la sangre en mí El amor es la fuerza más grande que hay en el mundo, con él nos movemos y nuestra vida tiene sentido No olvides mantenerlo vivo todos los días Erlin Urbano, el mago de la melodía 5estrellasmusic.net